Bueno, muchas veces estos módulos en verdad no lo hace ni el estudiante, sencillamente lo hacen otras personas. Yo tengo 32 años de trabajar como educador y definitivamente, para mi opinión, el módulo no es la mejor solución para la enseñanza aprendizaje de la época. Dependiendo, porque si es un profesor que le enseña bien a los estudiantes y el módulo es bien completo, de repente sí le funciona, pero de otra forma no. Yo digo que sí, obviamente todo se va desarrollando y la tecnología lo está consumiendo y es mejor que los consuman de una manera educativa, a que los consuman de una manera negativa como en redes sociales, que pierden el tiempo y se atreven a otro tipo de cosas. Así que sí, estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque eso no se aprende nada. No, para nada. Gracias.